Bienvenidos de nuevo a las cápsulas de programación temprana. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo y trabajando con variables y aprenderemos un comando para que el usuario pueda comunicarse con nuestro programa por medio de la consola y su teclado. Para esto nosotros vamos a utilizar las variables, el concepto de variables que aprendimos en la cápsula pasada. Si empezaremos trabajando con puros números enteros, por lo cual todas nuestras variables van a ser int. Entonces vamos a crear una variable que le daremos de nombre a y la igualaremos a cero. Muy importante igualar a cero cuando inicialicemos nuestras variables numéricas. Es una buena práctica para evitar errores en programas muy complicados. Continuaremos creando otra variable. Esta variable va a ser b. De igual manera la inicializaremos en cero. Y por último vamos a crear una variable que se llame resultado. De igual manera la vamos a igualar a cero. Recuerden los puntos y comas muy importantes para que no tengamos errores de compilación. Al ejecutar el programa, ahora vamos a utilizar también nuestro comando de nombre de espacio using namespace std para poder simplificar nuestro código, que sea un poquito más fácil de escribir, y poder simplemente escribir nuestro comando cout. Después recordemos las dos flechitas de flujo de datos que van hacia la izquierda porque la información está saliendo desde nuestro programa hacia el usuario. Y vamos a mandarle un mensaje. Pongamos, bienvenido a la mini calculadora. ¿Sí? Vamos a también pedirle o darle indicaciones a nuestro usuario para que ingrese los números que va a querer utilizar en la operación. Vamos a ordenar la información con diagonal invertida n, punto y coma al final. ¿Sí? Y mandaremos otro mensaje donde le comuniquemos que ingrese el primer número. Por favor, ingrese el primer número. Le recuerdo mucho la parte de los acentos. No podemos agregarlos debido a que nos va a generar un error de compilación. Y después presione enter. ¿Ok? Muy bien. Seguido de esto, vamos a también utilizar nuestro comando para hacer un salto de línea. Y utilizaremos un comando nuevo. Ya conocemos el comando cout que nos sirve para enviar texto desde dentro del programa hacia afuera o hacia el usuario. Ahora vamos a aprender el comando inverso que sería cin. El comando cin le permite al usuario hacer lo inverso que sería escribir en la consola para que los datos vayan desde la consola hacia el programa. Y estos datos van a tener que ser guardados en una variable. Que lo que sea que escriba la persona sea guardado en una variable. Entonces vamos a utilizar los operadores lógicos opuestos. Si cout es hacia afuera, hacia la izquierda, cin es al contrario, hacia la derecha utilizando los signos mayor que, mayor que. Ahora, le pediremos primero que lo que escriba la persona quede guardado en la variable a. Por eso solamente vamos a poner a y después punto y coma. Si se fijan, cin es básicamente el texto que escribió la persona y se va a guardar, las flechas lo indican en la variable a. Ok, procedemos ahora a pedir el segundo factor o el segundo número. De igual manera con una indicación para nuestro usuario. Por favor, ingrese el segundo número y después presione enter. Ok, utilizamos de nuevo nuestro comando para hacer un salto de línea. Que la información quede toda ordenada y punto y coma para finalizar. Aquí a Revita nos faltó un punto y coma. Muchísimo ojo con eso. Si hay que estar pendientes. Qué bueno que sucede esto porque siempre es importante volver a checar tu programa antes de correrlo para detectar este tipo de errores. Después vamos a utilizar el comando cin otra vez, donde le permitiremos escribir en consola a nuestro usuario el segundo número que vamos a guardar en la variable b. Y por último, nosotros tenemos que hacer la suma o la operación matemática de a más b. Para eso vamos a utilizar nuestra variable resultado que creamos previamente. Ya no es necesario utilizar el prefijo int. Una vez que ya ha sido declarada nuestra variable aquí en la línea 9 con el int, no es necesario repetir este prefijo. Simplemente podemos utilizar la palabra resultado debido a que ya es parte del programa o el programa ya la reconoce. Y entonces el resultado va a ser igual a la suma de a más b. Nosotros también podemos realizar multiplicaciones, divisiones y restas. Si cambiamos el número podemos poner el asterisco para multiplicación, la diagonal para división o el guión para la resta. Por lo pronto nos vamos a quedar con la suma y vamos a imprimir en pantalla el resultado para nuestro usuario. Entonces pondremos el resultado es dos puntos y espacio. Después utilizaremos nuestros operadores. Cuando queremos combinar texto con una variable es muy necesario que volvamos a repetir. Bueno, que primero cerramos las comillas y volvamos a poner los operadores de flujo de dato, así como hacemos con los saltos de línea. El resultado es resultado. El resultado es lo que esté guardado en la variable resultado, que es la suma de los dos números que ingresó el usuario en nuestro programa. Entonces, una vez que pongamos esta línea y la finalicemos con un punto y coma, vamos a correr el programa. Esperaremos y aquí lo tenemos. Bienvenido a la mini calculadora. Por favor ingrese el primer número y después presione Enter. Vamos a ingresar el número 89 y vamos a presionar Enter, así como lo indica mi programa. Ahora nos da nuestra segunda instrucción. Por favor ingrese el segundo número y después presione Enter. Ahora vamos a poner el número 76 y presionaremos Enter y nos muestra el resultado aquí en esta última línea. El resultado es 165. Entonces, te invito y te reto a que hagas este mismo programa, pero para una división, una multiplicación. Y si puedes, que el programa genere no solamente una operación, sino más de una operación. O pida al usuario que genere cada una de las operaciones que vimos en el programa. Esto es todo por la cápsula de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.